esta mejor con ese porque la verdad que no le sacas con el cuchillo todo lo que pero ahorita no le metemos esto eh, cuando esta pelado lo puedes meter aquí también y una vez va si ya después lo podemos, si ya lo terminamos de hacer todo lo podemos echar ahí si pues voy a poner una manta aquí para ver lo de la basura va así y una vez ahora si vamos a dar inicio este va a ser mas fácil así ah si porque yo con el cuchillo solo los estoy aquí ya les quito todo el pedazo casi no tengo muy buen tanteo para el cuchillo no te debo pelar no y para los profesores que alguien que no sabe esto es mango hoy vamos a hacer una deliciosa y rica ensalada de mango pero todavía no es tiempo de mango bien ya es tiempo de mango estamos en enero pero todavía falta que porque te van así ve hay lugares que ya están comiendo ya bien de ver que ya están ya ahorita ya es tiempo de estos son mango de ya en febrero o marzo ya que les cae agua ya trae tienen amebas todo eso ya no sirve ya ya van a matar maduritos ya y el dice que bueno cuando no hay comida es tiempo de mango comer mango antes entonces ahí pues ahí espero que les vaya a gustar este video sorry a las personas que a las mujeres que están embarazadas les van a antojar ahí que sus esposos le vayan a comprar uno y que se lo hagan ni si no hay ahí miren aquí lo pueden hacer también con con zanahoria y limón no has comido a zanahoria y limón con zanahoria y limón pero si osea que si la piña con el limón no eso no lo he probado no lo he probado también la piña con el limón no lo he probado no lo he probado pero la zanahoria con limón es bien rico no yo no lo he probado un día esto vamos a hacer zanahoria con limón entonces hacía fresco la piña y hacía fresco no yo eso si no lo he probado la zanahoria con limón no lo he probado quién sabe eso si no he probado pero no no había escuchado si mentira si si mentira no habías escuchado hasta ahora te química zanahoria con limón qué es eso son las zanahorias pero la cortes en trocitos o con el raspador el raspador también así como esta haciendo como te haciendo el mango así como hace el mango para ver que estas pelando Ponete a raspar vos ¿Raspado lo van a hacer? Sí Es que así como sea Luego se metímen los dientes Ah, porque no lo mascan, lo tragan Y así es malo No, porque se metímen los dientes Es cuando uno lo masca Por eso lo van a raspar Porque se lo van a tragar Yo veo que hay gente que come bastante Porque tragado lo hace Y eso es más mal Lo hace mal Lo hace mal a las personas Si la estabas haciendo con el raspador Y la sacaste ¿Por qué le vas con el raspador? Porque le vas a echar Tenemos De si que es lo que tenemos aquí Limoncito Este kit Tenemos chamoy Solo queda un poquito No es que es poquito Lo que se va a hacer No es demasiado Solo es un poco De mango Le echamos un poco De chamoy Limones Limones de creos Creos ¿Verdad? Pepito Solo que no había pepito En bolsita pequeña Compramos media libra Pero salió caro Para las ojos No salió caro No, y como también La pepita no se arruina No, eso también La podemos utilizar Entonces ya podemos Adelantar Estar comprando las cosas Para regularizar No, está bien Aquí tenemos un poco De chile No, chile Chile cobonero Ah, es el chile Chile cobonero Yo pensé que el tajín Este es el tajín ¿Ven? El que voy a decir Tajín es este Sobrecitos pequeños Porque no es demasiado Lo que se va a preparar ¿Verdad? Solo es un poquito Solo para el antojo Yo creo que voy a hacer Papá otra vez Esperamos Con otra Porque conmigo no Con otra Porque conmigo no No digo yo Lo voy a poner para aquí Así Lo voy a poner para aquí Pero ahorita ya están grandes Y para qué Porque estamos ahorita Ya Porque son de Tommy Luego crece Sí, pero Pero ya están Todos los que pasan Vendiendo Mangos Así Porque de Tommy Son Yo digo Pero los de Tommy Son muy ricos Porque no son muy ácidos Eso sí me gustan Comerlos Sí, eso sí me gusta Comerlos Ajá Esos son bien ricos Eso sí Lo que me gusta Es de leche Y de pocho Pero maduros Mira pues Ya tienen pasta Ya va No Esos ¿Qué es pues? De Tommy De Tommy Ah, entonces Sí voy a comer Yo creí que eran De los fáciles No Los fáciles no me gustan Dale vuelta Dale vuelta Aquí No, ahorita dale vuelta Espera Yo voy a quitar este pedacito así Y aquí le voy a dar vuelta ¿Sí? Vérense fuerte ya Ya Dale vuelta Dale vuelta Así te levanto Ahí está Ahí está Está más fácil Si hubiera sido mejor Que lo hicieras Bueno yo cuando pelo Lo veo Hago una manta Y ya luego Lo recojo Y lo echo al traste Ah Es más fácil Pero iba directamente Sí también Aquí va directamente Ya no lo está recogiendo También Le facilita un poco más las cosas Pero eso se puede hacer Un montón de clases O sea formas Verdad No esperaron No esperaron a Mingua Se fue Tenía que ir a hacer Allá No sé Lo vinieron a llamar La verdad Se fue Tenía que hacer Pero Esto se puede hacer Un montón de De forma Verdad Como prepararlo Así O Yo he visto Algunas personas Que también lo hacen A mí me gusta más así En pedacito Conserva Conserva también se puede Conserva de mango Lo pone a Lo pone a cocer Ajá Pero mango maduro O sea Ya lo echo yo Y bien rico Sale Con panela Canela Y azúcar Ajá Bien rico Pero ahorita no es tiempo De estrella Que esté Ya cuando está acabado Cuando está acabado Ya se puede preparar Bien bien No voy a botar el palo No sé 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 Y como aquí Cuesta conseguir Burre uno de tanto Manjo Allá el del vecino Pero fíjate que al principio Cuando van los manguitos así Sí pelean 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 la gente Porque son chiquitos Ya cuando están grandes Ay Dios Ya ni quiere ver La gente Porque hay Es como Todos Vieron los de tierra fría Mira vos Cuando vienen aquí Y nosotros Si fuéramos a tierra fría Y fuera tiempo de Durano Lo mismo haríamos Porque el Durano Aquí es caro Ay el Durano Qué rico es Y allá ¿Qué es eso? Allá se desperdicia Dice que se caen De los palos Se pudren Según dicen Porque yo nunca he ido Allá Y lo que se da aquí Allá lo anhelan Ellos Y lo de allá Lo anhelamos Nosotros aquí Ay Dios Aquí Nosotros decíamos Lo bueno que ven cerca Este no brilla Este para allá Este como lo vas a cortar Este lo cortamos a la mitad O lo Mira si entra Y aquí está todo listo Ya solo nos hace falta ¿Quieres echarnos primero el limón? Sí el limón Ahí está Este como no se le iba a hacer carburo Mejor lo corté Y lo trae Caceteado Lo escucha aquí Ahí Bastante jugo Este si lo trae mucho Estos son los hilos Te da Estos son los hilos ¿Quieres esto? Ahí está Aquí se lo va a echar Como se sabe Que el mango Sabe si le echamos ánimo Si no Si no No gana sabor No gana sabor Dicen No gana sabor Mira que no se dirán Ahí está Desde mi se va con la boca Ay Desde mi se va con la boca Te digo Bueno Bueno ahí sí que lo siento mucho Todas las mujeres Ahí embarazadas Este ¿Quieres echarnos ahorita? Pepita Este Calcular Lo que se le va a echar Echarle bastante Porque ¿Qué es eso? Para que Se mire bien Como se sabe Lo que se le va a echar también De la pepita Ya he echado bastante Para revolverlo bien así Y no te cuesta Sí va Pero ese Eso lo vamos a echar ya Cuando vamos a azucar A todos Porque este pica Este pica ¿Qué es eso? No este es el Chajín Ah Echale el chamon Chajín 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 Prentame el cuchillo mi amor Para que yo no Dame este de la masa Para que le pueda abrir porque no puedes poner la vaina me quedaron un color diferente ¿lo que? si te voy a echar el otro mira como te queda con esa bolsita de allí no le echamos el otro cuidado cuidado esa vaca si no me queda ahí no puedo dejar de ver vamos a echarle el otro poquito o lo dejamos ahí va a abrir va pero lo voy a amarrar también va entonces lo voy a amarrar este picante no se le va a echar porque también se le va a dar a los papillitos un poquito solo para que no deje la antejita ahí está ya quedó ya quedó ahí está ya quedó pero quedó ya quedó ya quedó calidad quedó ya quedó ya quedó espérame ahí quedó todo rico prueben ustedes tiran tiene limpia su mano tiene limpia su mano tiene limpia su mano tiene limpia su mano no le hace falta no le hace falta nada no le hace falta nada no le hace falta nada miren que le hace falta sal limón calidad está bueno nosotros le echamos todo lo que se llama cosas para meter chamoy chajil sal y como se llama lo esencial el mango el mango ahí ustedes pueden comentar y vamos a comentar este video espero que les haya gustado esto y nosotros vamos a comer ahí perdón verdad todas las mujeres pero como les digo ahí sí que se quedan con ganas pues ahí pueden mandar sus esposos para ir a comprar no para ir a comprar no para ir a cortar que ya están los palos ya están los palos ya tiene así que la yakni ahí sus antojos que tiene yo no padezco de antojos de mango bueno adiós amigos bendición de fuerte abrazo hasta la próxima